Hola, aquí Oscar de Haciendolo.com Y hoy día te quiero ayudar con el SEO de los productos de tu e-commerce Vamos a revisar que es lo esencial que tiene que tener Y también como usar inteligencia artificial En particular ChatGPT Para mejorar la descripción de los productos de tu e-commerce Vamos a ver buenas prácticas y softwares que vas a necesitar Para que quede bien integrado tu e-commerce Shopify con Google Para que puedas, para que tu SEO sea bacán Y para que también tus campañas de Google Shopping y Performance Max sean lo máximo Recuerda que esto te lo trae Haciendola.com Ahí puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube Voy a mostrarte aquí Este es nuestro canal Por si quieres saber más de e-commerce, de marketing digital, de Facebook De cualquier cosa que tenga que ver con emprendimiento y sobre todo eventos online Puedes verlo en Haciendola.com Así que habiendo dicho eso, saltemos Vamos a ir a revisar mi sitio Y en mi sitio te voy a mostrar acá en Greenglass Yo vendo vasos de botella Y te voy a mostrar que tengo un problema grande Cuando me voy acá Ahí está Cuando me voy a vasos unitarios Tengo como 300 productos que cargué Pero no le puse mucho cariño en el SEO Aquí podemos ver que tengo varios vasos Y el título Vamos a ver que tiene varios errores de SEO Por ejemplo, este solo dice el resplandor No me está diciendo que es un vaso No me está diciendo nada Acá tengo un vaso de una canción de Bad Bunny Que se llama Ojitos Lindos Incluso está mal escrito Si me meto el producto Vamos a ver, aquí ya lo tengo cargado Aquí el leito Si me meto el producto Vamos a poder ver que El título es ese No tiene descripción Y probablemente Si es que descargo el archivo El archivo Ah, dice aquí Pero también no dice que es un vaso Ni nada Entonces nosotros queremos mejorar el SEO de esta página Si yo me voy Dentro del mismo producto Busco Ojitos Lindos Vamos a partir viendo lo siguiente Y aquí mucha atención Atención Shopify tiene un título Y tiene una descripción Este va a servirte para el SEO Porque de aquí se va a alimentar el SEO de tu sitio Si yo me voy y googleo Por ejemplo Ojitos Lindos Y voy a poner vaso para que aparezca mi producto Se va a ver así Hoy día el SEO de esta página de producto Viene siendo el título Que dice Ojito Lindo Ojito Lindo El título O sea, esta es la URL Ojito Lindo el título Y la descripción Ojito Lindo Precio habitual 4.990 Precio habitual Precio de oferta Esto está muy mal ¿Ya? Nosotros queremos que esto sea un título Que nos explique claramente Que es este producto Queremos que esta descripción Nos invite a hacerle click Y queremos que la URL También sea algo muy simple Que nos hable De que es lo que vamos a encontrar ahí ¿Ya? Entonces Si nos vamos a Shopify Queremos partir por el título Y luego la descripción Tengo aquí una pequeña presentación Y vamos a también retomar Otro par de ideas clave Para poder hacer todo esto bien Y que quede bien integrado tu Google Con Shopify Queremos partir desde el feed de productos ¿Cómo vamos a conectar los productos de nuestro e-commerce? Directamente hacia Google ¿Ya? Un feed de productos es simplemente un flujo de datos Que vamos a sacar desde nuestro e-commerce Y se lo vamos a dar a Google Si tienes Shopify Usa el canal de Google Te voy a dejar el link ahí En el video de YouTube Y este canal lo que va a hacer Va a ser conectar tu tienda Con el Merchant Center Y también Todos los productos tuyos Van a quedar disponibles en Google Esto mucha gente hoy día no lo hace Y es la campaña más rentable Que se puede hacer En un e-commerce Sobre todo con marcas O categorías de producto O productos reconocidos Entonces Vamos Lo ideal es Lo que va a hacer Esta herramienta Va a ser que va a sacar la información Que tú ya tienes de tus productos Entonces aquí vamos a saltar esto Las políticas de Google Claramente no tienes que vender nada Que no sea ilegal Y a Google le importa esto Esto es lo mínimo que tienes que tener En tu información de productos Tienen que tener un título Una descripción Tienen que haber imágenes asociadas Tienen que haber una marca En este caso el vendor en Shopify Viene siendo la marca para Google Tienes que tener un precio Y tiene que haber algo que se llama El Google Product Category Ya Eso lo vamos a hablar más adelante Y lo vamos a profundizar En los cursos que hacemos Hablemos de lo básico El título de producto Según Neil Patel El título debería tener Entre 50 y 60 caracteres Mientras más caracteres tenga Un poco va a ir bajando Si tiene muy pocos No tiene tanta relevancia Esta es la posición en Google El ranqueo Y lo ideal Es entre 50 y 60 Y Shopify te da hasta 70 caracteres Más allá de eso El título se trunca O no te permite Poder ingresar más caracteres Sobre el título Mega importante Hazme caso aquí Y por favor Hazlo en todos los títulos De productos de TwiCommerce Que responda que es Eso es lo más básico En este caso Mi producto Que decía Ojito lindo Ni siquiera dice lo que es No dice que es un vaso Ya Ahí error número uno Entonces queremos Que responda que es Y le quiere sumar Al menos una o dos Palabras clave relevantes Que pueden ser Esas palabras clave Atributos importantes Del producto La marca El color El tamaño La capacidad Medidas Y a veces Si los clientes Buscan algún código Como SKU GTIN EAN Si es que los clientes Saben algún código Incluyelo Si es que es relevante Acá tengo un ejemplo De un título malo Un título mejor Y un título excelente En el primero podemos ver En la foto Que es como un skate De bambú Con unas ruedas grandes Pero el título De este producto Dice Hadian Bamboo All Terrain No habla nada Acerca de lo que es Que es un skate eléctrico No tengo idea Con el nombre Que significa este producto Luego tenemos El siguiente que dice Xiaomi Que es la marca Scooter eléctrico Essential Entonces Esto incluye la marca Y una palabra clave Como scooter eléctrico Que describe el producto Esto ya está mejor Y por acá Tenemos un ejemplo En Amazon Que dice Segway Ninebot Max Patinete eléctrico Velocidad máxima 18 ms por hora Batería de largo alcance Plegable Y portátil Lo que más queremos Es que Tener la mayor cantidad De información Rica Para que Google Sepa Clasificar bien Nuestro producto Y para también Que el cliente Pueda ver Toda la información Necesaria Te voy a mostrar Acá Ya habiendo Cubierto el título Tenemos la descripción La descripción Puede ser un poquito Más Más truculenta Tenemos que La descripción Es ideal Que sean 355 y 160 caracteres Porque más allá De eso se trunca Se va a cortar Como por aquí Van a ser estos puntitos Así Shopify te entrega Hasta 320 caracteres Y Google No te va a penalizar Por pasarte Del truncamiento Y debería tener Esa descripción Máximo En caracteres Acá Aparte de incluir Las palabras clave Y hacerlo relevante Al cliente Quieres Que sea Atractivo Para que la gente Quiera cliquearlo Aquí tienes que Pichar el click Tienes que hacer Que la persona diga Oh si Que genial Estos vasos Se ven entretenidos Quiero comprarlos Si te das cuenta Acá Esto no es simplemente Una página Más de un e-commerce Sino que Google Lo está reconociendo Como un producto Con reviews Con calificaciones Ahí está El 4,9 Con precio Y también Con disponibilidad Al tener tú El canal de Google Que te sugiere Instalar al principio Vas a tener Todo esto automático Entonces La descripción Aparte de tener Keywords Quieres que motive A cliquear Ahí ideal Ponerle un gancho Puedes explayarte Más sobre la idea O pichar el producto Te voy a enseñar Más adelante Usar chat GPT Para poder hacer Descripciones De manera automática Y que no tengas Que gastarte 20 horas En hacer las descripciones De tu producto Y por último Tenemos La URL Del producto Aquí un par de buenas prácticas Evita las mayúsculas Igual Shopify Lo va a estandarizar Por ti Va a dejar todo Minúsculas Pero quieres evitar Las mayúsculas Y en vez de usar Guiones bajos Quieres usar Hyphens En inglés O guiones medios Si te das cuenta Shopify por defecto Aplica todas las buenas prácticas Pero es bueno Que lo sepas Y por último La URL No quieres que se vea Como algo complicado Como cdn My domain No quieres que se vea Algo ininteligible Ni poco completo Y aquí hay un ejemplo De Mi dominio Cachorritos Adorables Confundidos Por un arco iris Eso es mucho más entendible De que es lo que vamos a encontrar Cuando vemos Una URL así Luego aquí hay un ejemplo De Aves de Chile mini Un ejemplo de Inglas Eso está mal Entonces yo me metí A Shopify A cambiar aquí El nombre Y la descripción Ahora Un detalle Importante Dentro Del producto De la página De producto De Shopify Vas a ver Que está Esto y esto Y esto Para que lo sepas Van a ser Las descripciones Y los títulos Visuales Para tu sitio Si no quieres Que sean Títulos gigantes Porque pueden hacer Que se vean feos Los productos Dentro de tu sitio En vez de eso Bueno Puedes crear Esas descripciones Más Más Estéticas Y al fondo De la página De producto Hay un apartado Que te habla De motores de búsqueda Y aquí vas a tener Un SEO Title Un título SEO Una materia de descripción O descripción SEO Y la URL Que la puedes modificar ahí Entonces Lo que quería invitarte a hacer Es lo que hice yo Puedes Derechamente Irte a tu Shopify Bueno Aquí te voy a mostrar La página de producto Está Esta descripción O sea Este título Y esta descripción Y más abajo Tenemos esta parte Que dice Publicación del motor de búsqueda Está bien escondida Tú le das click Y aquí va a tener Título de la página Mesa de descripción Y la Identificador de URL ¿Ya? Lo que yo hice Puedes seguir dos caminos Te puedes ir a los productos Y puedes seleccionar Todos los productos Hoy Por eso voy Productos Y puedes agarrar aquí Chum Puedes seleccionar Todos los productos De la tienda Y le puedes dar aquí A donde dice Más acciones No, bueno No, no está bien Dísimas acciones Es Burrador Es Aquí Edición Masiva Entonces Aquí se va a abrir Como un Excel Dentro de Shopify Y como Tú es muy inteligente Vas a irte aquí A las columnas Y vas a buscar Las que yo te acabo de decir Para trabajar el SEO SEO Mira No apareció Quizá aparezca Con un punto Tampoco me pareció Con un punto Pero si bajo Más abajo Voy a encontrar aquí SEO 0 meta description 1 handle entonces ahí tú puedes ver y puedes empezar a trabajar si quieres editar ahí la descripción te dice ahí 320 caracteres y aquí no te dice pero estás de 70 si te incomoda trabajar acá y acá se puede caer, se puede pegar tu computadora cada vez es más estable pero a mí me me ha fallado lo que yo hice fue exportar los productos y los exporté y los tiré a una base como esta entonces aquí esta base, el handle es la url que se exportó y exporté los 300 productos que tengo unitarios y le pedí a una persona de mi equipo le dije estas buenas prácticas oye en vez de que sea el nombre del producto simplemente Kevin ponle que es un vaso de Kevin Malone que es el personaje de la serie The Office el color del vaso es verde es de 500 ml es marca Greenglass entonces hicimos una descripción muy SEO entonces en base a esta descripción SEO esa parte la hicimos a mano y fue relativamente latera le pedí a alguien que lo hiciera y ya pedirle que haga las descripciones que sean originales más encima sería una locura así que lo que vamos a hacer va a ser usar ChatGPT aquí yo he estado tratando de dar con un prompt correcto y hasta el momento voy con el siguiente prompt te lo voy a leer más acá y te voy a dar un ejemplo le dije a ChatGPT a ver si voy a minimizar aquí para que te salga a ti listo le dije eres un experto en e-commerce y SEO y estamos trabajando el SEO de un e-commerce te voy a pasar una lista de título de productos de una tienda que fabrica vasos de botellas de vídeo cada vaso tiene una temática o diseño especial y tienes que generar descripciones SEO de no más de 320 caracteres haz las descripciones con la información que te entrego en cada título dame una tabla como respuesta que yo pueda copiar y pegar en Google Sheets he entendido estar listo para que te dé la lista de títulos de producto ahí le pongo ok, ¿estás listo? ChatGPT me dice sí, soy un experto sí, te puedo ayudar entonces voy y me encantaría agarrar los 300 pero ChatGPT hace trampa empieza como a tirarte menos se salta entonces le voy a dar los primeros productos de The Office para que tú veas ahí le tiré la lista entonces por supuesto aquí va la lista descripción SEO entonces aquí me tiró por ejemplo llena de diversión tus bebidas con el vaso de 500 ml inspirado en Kevin Malone de The Office agrega un toque de The Office a tus sorbos con este vaso un guiño del estilo de Angela Kinsey eleva tu día con el vaso verde estilo Michael Scott risa y bebidas aseguradas ahora quiero que las descripciones sean más coloquiales coloquiales, originales espontáneas y únicas hazlas como si fueras un copywriter entretenido y experto a ver si me mejora un poco la descripción bueno, ya eso está ok no es así profesional total pero es mejor de lo que haría la mayor cantidad de las personas entonces aquí ChatGPT me empieza a entregarme una tabla y digo quiero el formato anterior a este vuelve a responderme y aquí me vas a ver como me agarro con ChatGPT porque probablemente me va a tirar una tabla de nuevo me va a tirar una tabla de nuevo pero al final lo que quieres es que te haga una lista como esta entonces esto tú lo puedes copiar lo voy a pegar aquí en mi lo puedo ir revisando y si bien no va a ser 100% todo automático porque todavía no soy un maestro del ChatGPT ya puedes mejorar sustancialmente y tener un partner que te va a ahorrar muchas horas en el SEO de los productos si te gustó este contenido tengo cursos de e-commerce marketing digital de Facebook Ads de Google Ads y de email marketing que están ahí en haciendola.com slash collections slash cursos puedes meterte a la página ver que tiene muy buen precio hay cursos básicos para la gente que no sabe nada que no ha partido un e-commerce que quieren partir un e-commerce que quieren hacer su primer anuncio mandar sus primeros mails y hay cursos avanzados para personas que quieren invertir armar su equipo y que quieren darle a fondo con las mismas temáticas eso espero que te gusten muchas gracias aplauso y todo el cuento entonces espero que te haya gustado eso y en resumen bueno acuérdate de suscribirte al canal darle like a este video suscríbete si quieres ver más contenido como este me puedes contar en los comentarios tus trucos de SEO y que más te gustaría ver que estuviéramos haciendo te recuerdo instala el canal de Google en tu Shopify para que se conecte en Shopify con tu cuenta de Google número 2 trabaja sobre todo el título de los productos con estas buenas prácticas incluye el qué la marca palabras clave atributos relevantes y en base a eso puedes usar ChatGPT para que te haga mejores descripciones de producto de manera masiva espero que te haya gustado el tutorial de hoy te va a servir definitivamente para mejorar tus campañas de Google Shopping de Performance Max y para mejorar el SEO orgánico de tu e-commerce si te gustaría aprender más te sugiero que te suscribas al canal de YouTube de Haciéndola punto com eso por el día de hoy espero que te haya gustado y ten un feliz e-commerce chao